Esto es Tecnología para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Por cierto, síganos en nuestra cuenta de Instagram que cada día crece más. Que tienen información valiosa, sobre todo para los emprendedores que están construyendo sus propias máquinas financieras, sus propios emprendimientos, por pequeños que sean. Y hoy estamos hablando sobre tecnología. Y fíjense, existen tres tipos básicos de medios para que tu marca, tu emprendimiento, tengan mejor presencia en internet. Por supuesto, la página web, para que puedas crear contenidos, mantener tu identidad digital, proveer información de productos que apoyen la decisión de compra de tus públicos objetivos, y también para cerrar las transacciones. Puedes utilizar también los medios publicitarios en otras páginas web, sobre todo en los buscadores, a través de banners, correos, AdWords, para anunciarte, incrementar así el conocimiento de tu marca, buscar respuestas directas, conseguir nuevos clientes. Y, la tercera vía, es socializando, utilizando los blogs, las redes sociales, el micro blogging, es decir, todas las redes sociales existentes. Esa socialización te permite reforzar el posicionamiento, fidelizar clientes, conocer mejor a tus clientes, y que ellos tengan una comunicación fluida contigo. Esto es Gerencia para Todos.